Bueno, ya finalizó el encuentro. Buenas noches en el Municipal de La Palmera, jornada 3. El Racky San Isidro 1, Atlético Unión de Guimar 3. Y estamos con el míster ganador del encuentro del Atlético Unión de Guimar, con Juan Alonso. Juanito Alonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Enhorabuena. Muchas gracias. Muy buen partido en general. Sobre todo en la primera parte, los dos equipos estuvieron muy bien. Pero en la segunda parte, Juan, habéis estado mucho mejor. Habéis sido meroshebres de resultados, incluso ya no solo por el penalti que detuvo al final Juan, sino por las ocasiones, pudo haber sido mucho más abultado en una gran segunda parte del equipo. Sí, yo creo que en línea general estuvimos bien. Creo que la primera parte del equipo es buena. Nos vamos 1-1 porque, bueno, creamos dos situaciones en trolares que podíamos haber terminado mejor. Hay una jugada dudosa con Héctor también ahí que podía haber sido penalti. Y bueno, yo creo que la primera parte en línea general estuvimos bien. Nos faltó identificar un poquito los espacios donde estaba el partido, que teníamos que amenazar mucho más a su línea de 4 a la espalda. Y bueno, yo creo que la segunda parte, creo que hemos hecho un partidazo. Es decir, la segunda parte que hace el equipo, de cómo sale, cómo aprieta, cómo quiere robar, cómo quiere correr, dominamos todo. Yo creo que la segunda parte nuestra es perfecta. El único pero que creo que podíamos haber cerrado el partido mucho antes. Tenemos la situación de Adán, tenemos situaciones de Héctor para decidir mejor. Andy al palo también. La de Andy al palo. Tenemos alguna situación de córner también ahí. Y bueno, yo creo que en línea general es contento. El equipo ha hecho un partidazo, se ha vaciado. Ha competido bien los últimos minutos con el 2-1 antes de hacer el tercero. Decirte simplemente, Juan, para que sigas... No concedió el equipo en la segunda parte prácticamente, defensivamente. No, por eso. Y era un momento en el que parece que el partido estaba muy cómodo porque hicimos el 1-2. Podíamos haber hecho el 1-3 antes, el 1-4. Teníamos muchísimas ocasiones. Y el equipo aún así, en el momento, minuto 35, así, competimos bien. Al final es un campo complicado. Es un rival que domina el juego directo, que domina las áreas. Y bueno, yo creo que en líneas generales no le puedo pedir más al equipo. Bueno, Juan, dos salidas donde el equipo ha tenido que remontar. Primero en el campo del San Lorenzo hace dos semanas. Hoy en la palmera. El Handicap fue el otro día a perder en casa, aunque también fue un rival importante. A intentar hacer, bueno, los resultados que se están teniendo fuera de casa en el siguiente partido en casa, supongo. Esa será la misión. Sí, yo creo, mira, yo creo que hasta ahora hemos hecho dos buenos partidos. El de casa que perdimos, creo que hicimos muy buen partido. Nos enfrentábamos, yo creo, hasta el momento, en este momento actual, al mejor equipo de la categoría. Ya veremos dentro de dos meses o así. Pero yo creo que ahora mismo el Tenerife C, pues, por medios, por todo lo que le rodea, es el mejor equipo de la categoría. Y, bueno, nosotros hemos hecho dos buenos partidos. El día del San Lorenzo estuvimos un poquito precipitados. Creo que hicimos más méritos para haber ganado el partido antes. Pero, bueno, yo estoy muy contento con el equipo. Estamos compitiendo bien. Estamos en línea ascendente. Las sensaciones creo que son buenas. Fuera de casa creo que competimos muy bien. Concedemos, como dices, pues, muy poco. Porque la primera parte ellos tienen una o dos y en la segunda, pues, no tienen. Y contento con todo. Y, bueno, ahora jugáis en casa, ¿no? Sí, jugamos el viernes contra el Laguna. Y, bueno, a descansar estos días. Que encima, pues, bueno, es la fiesta del socorro que es importante para el pueblo. Y, bueno, intentaremos, pues, bueno, adaptarnos a la semana, competir, refrescar. Va a ser así durante diez meses de competición. Y, bueno, pues, a seguir dando pasos hacia adelante. Gracias, Juan. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.